¿Qué es la ansiedad? El pensamiento, que son estas de tener esa incertidumbre, incluso ideas de que va a ocurrir algo negativo, una catástrofe o algo así, o que todo va a salir mal, o algo específicamente va a salir mal. Y tiene muchos síntomas que son fisiológicos, como que la persona puede tener un temblor, puede tener dificultades en ese momento para hablar bien, se puede poner colorada o pálida en ese momento. Puede tener palpitaciones, sensación de atoramiento en el cuello, sensación de ahogo, sensación de presión en el pecho, sensación como de distensión en el estómago, de diarrea o estreñimiento, sensación de hormigueo, de adormecimiento en las manos o en los pies. Muchos síntomas fisiológicos que también acompañan la ansiedad, que es un estado, pues, como les decía, de tensión emocional y de incertidumbre. Es como el miedo, pero cuando uno tiene miedo, sabe a qué es. Con la ansiedad tú sientes miedo, pero no puedes identificar realmente qué es lo que te provoca el miedo. Bueno, hay varios trastornos grandes de ansiedad. Todos coinciden en que la persona siente esa aprehensión, esa tensión constante, esa incertidumbre. Entonces, hay un trastorno de ansiedad que se llama el de ansiedad generalizada, en el que las personas tienen muchas preocupaciones por varios temas de su vida y no pueden dejar de pensar en eso. Entonces, entran en un estado de tensión constante por estar pensando en eso. No pueden conciliar el sueño o se despiertan muy temprano pensando en todo lo que les preocupa. Se sienten cansados, agotados, se sienten al límite y tienen muchos síntomas físicos, los que les contaba de temblor, palpitaciones, sensación de vacío en el estómago también. Bueno, pero es una tensión, es una ansiedad que es como constante todo el día. Hay otro trastorno grande de ansiedad que es el de pánico, en el cual la persona tiene ataques bruscos de un incremento marcado de ansiedad y la persona siente en esos momentos que se va a ahogar o que se va a morir o que le está dando un infarto. O algunos sienten que se van a enloquecer en ese momento y tienen un deseo de salir corriendo, de querer escapar de la situación. Pueden estar también muy irritables en ese momento. Entonces, y con muchos síntomas fisiológicos, sudoración, palpitaciones, temblor, marca de inquietud, tensión muscular, hormigueos, pueden incluso desmayarse. Esos son los ataques de pánico. Hay otras formas de trastorno de ansiedad, como las fobias, en las cuales la persona le tiene un miedo que reconoce como excesivo y irracional, ya sea a una situación o a un animal o a un procedimiento médico, en el cual la persona evita exponerse a eso. Si se expone, está muy tensa, incluso esa tensión se puede manifestar como un ataque de pánico cuando le toca enfrentar lo que le tiene miedo. Y después, y después evita a toda costa tener que volver a enfrentar eso. Ocurre con las multitudes, con las alturas, con los espacios abiertos. Hay personas que les ocurre marcada ansiedad de que les dé precisamente la ansiedad en una situación en la cual no puedan escapar, que es lo que llamamos agorafobia. Que la persona dice, no, yo no voy a este sitio, no hago esto porque, o no me quedo solo, porque, donde me dé y cómo hago para recibir ayuda, o también que le dé pena que otros lo vean así. Entonces, esas son las fobias. Y otras son las obsesiones, que son pensamientos que la persona reconoce como irracionales, absurdos, que la persona considera que no está de acuerdo con ellos, pero que se le vienen a la mente y que no puede parar de pensar en ellos y la ponen muy incómoda. Y en algunas ocasiones aparecen compulsiones que son conductas para tratar, mentales o físicas, para tratar como de aliviar la ansiedad que generan esos pensamientos. Más o menos esos son los trastornos de ansiedad que hay, los tipos de trastornos de ansiedad. Sí, son dos condiciones que pueden coexistir muy frecuentemente en las personas. Más o menos un 40% de las personas con depresión también tienen ansiedad, también tienen un trastorno de ansiedad. Entonces, siempre hay que identificar y tratar ambas, ambas manifestaciones en caso de que estén presentes junto con la depresión. Bueno, cuando la ansiedad, los episodios son desbordantes, la persona no se puede controlar y incapacitan a la persona para hacer sus actividades y no responden adecuadamente a la psicoterapia. La psicoterapia consiste en conversar con la persona fluidamente para que la persona pueda aprender a identificar las situaciones que le generan su estado emocional, la manera de pensar y las creencias que hay sobre lo que le está ocurriendo y la persona aprenda a desarrollar estrategias para manejarlo. Cuando eso no es suficiente, ahí hay que usar los medicamentos o cuando ya la persona está desbordada por los síntomas recién consulta, que llegó a uno pero ya no aguanta más, pues se utilizan también los medicamentos para ayudar a que la persona pueda calmarse un poco y de esa manera estar más receptiva con la psicoterapia y tener mejor respuesta a la psicoterapia. Bueno, estrategias de prevención para los trastornos de ansiedad. Pues es importante que las personas desde el colegio y en su hogar durante la crianza aprendan a identificar las emociones, aprendan a nombrarlas, no a decir me siento mal o bien, sino cómo me estoy sintiendo, qué nombre tiene esta emoción, entender que son pasajeras, que son señales, que nos están avisando, que algo necesita que revisemos y tomemos acción y aprender a identificar las propias creencias y manejarlas también. Eso ayudaría mucho a que las personas no se, si llegan a tener ansiedad, esa ansiedad no se les convierta en un trastorno, sino que puedan identificar, ah, tengo ansiedad por esto, pero en vez de evitarlo, voy a enfrentarlo de tal manera. Y eso puede ayudar mucho, ayudar a que las personas desarrollen recursos para identificar y manejar sus emociones. Tanto en la casa, tarea de padres, como tienen mucho que ver con las pautas de crianza, que las pautas de buen trato, de respeto a las opiniones de cada quien, de respeto a las emociones de cada quien, no cohibir a alguien de que llore, que exprese sus emociones, no juzgar a alguien por sentir que a la escuela no le quedaron bien y sentirse frustrado, sino aprender a aceptar eso y a manejarlo. Los padres tienen también mucho que ver con eso. Y en la escuela también los maestros tienen mucho que ver con eso, la manera como abordan la frustración y como potencian las habilidades de cada una de las personas, ayudándoles a creer en ellos mismos, ayudándoles a tener una buena autoimagen, una buena autoestima, un buen anticoncepto y una buena percepción de ser eficaz para resolver los problemas. Entonces, todo eso, tanto en la familia como en el colegio y después en el trabajo, ayuda a prevenir trastornos de ansiedad.